Hemos invitado a la Presidenta de la Cámara de Diputados, a quien le agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Vamos a hablar de dos temas importantes. El primero que veíamos, el conflicto médico. Exigen un documento firmado, un acuerdo firmado para poder levantar la medida de protesta. Y el segundo, el de los transportistas. Hubo reuniones en Santa Cruz el sábado. Comenzamos con los médicos, ¿le parece? Así es. Muy buen día. Agradecerles la invitación. Y bueno, creemos nosotros que este conflicto debería haber tenido un cierre final hace varios días. El día jueves el Presidente envió a la Asamblea una solicitud, una propuesta para que la Asamblea derogue los artículos 205 y 137. El viernes la Comisión de Asamblea, porque estamos en receso, estábamos en receso, hoy día ya retomamos nuestras tareas. El día viernes la Comisión de Asamblea, por la tarde ya se reunió, aprobó un proyecto que va a ser enviado, un proyecto de ley que va a ser enviado hoy día a la Cámara de Diputados y mañana en el Senado también será tratado, derogando estos dos artículos. Supuestamente el Colegio Médico había señalado que el artículo 205 era la única traba para poder cerrar un acuerdo y a pesar de que se está derogando el artículo 205, este conflicto médico continúa y un paro que realmente no se puede entender. Un paro médico que lleva ya casi 50 días, que está de verdad torturando a la gente, porque la gente más pobre es la que no tiene la posibilidad de ir a una clínica privada, hacer una cirugía o una consulta en un espacio privado y tiene que aguantar este paro médico durante más de 50 días, lo cual es absolutamente inexplicable. El día viernes el ministro de gobierno hizo llegar firmado el acuerdo al Colegio Médico que se había dado en un escenario de diálogo anterior, que hacía este acuerdo, derogar, perdón, abrogar, el compromiso de abrogar los decretos que habían sido observados por el sector médico y realmente nos parece que todas las, digamos, demandas que tenía el sector médico ya han sido cumplidas. Ahora, hay un punto, dicen en el punto número 6, en el cual se establece un acuerdo de no persecución a los dirigentes, de garantías a los dirigentes que han estado en esta movilización. ¿Hay ese punto 6? ¿Ustedes conocen de ese punto 6 del acuerdo al que se llegó entre Colegio Médico y Ministerio de Gobierno? Bueno, pero es que durante casi 50 días nos dijeron que el problema era el artículo 205 y ahora resulta que ya no es el problema el artículo 205. Lo que demuestra que esto, en primer lugar, tiene por detrás otros móviles, otras lógicas que no son las del sector. Quienes están al frente de este conflicto, la dirigencia que está al frente de este conflicto, no está defendiendo ya demandas del sector médico. Lo que está defendiendo son, desde nuestro punto de vista, posiciones político-partidarias porque, de lo contrario, el día viernes se debió haber levantado este paro médico. Así como con otro sector, el sector de transporte, se fue teniendo reuniones el día jueves, el día viernes, el transporte confederado, el transporte libre, las cooperativas de transporte decidieron no entrar a un paro luego de conocida que se iba a derogar el artículo 137. ¿Por qué el sector médico sigue en esta lógica? Es absolutamente inexplicable. Y mire, yo tengo que decir algo que nos duele, que lamentamos. Resulta que hay personas, hay médicos que tienen, trabajan en el sector público, pero también tienen consultorios privados y clínicas privadas. Todos estos días de paro, los pacientes que no pueden ser atendidos por la vía del sector público tienen que acudir al sector privado y, por supuesto, muchos están lucrando y facturando con un paro que lastima a la ciudadanía y a la población. No es posible que continúe una medida de este tipo porque lo que está haciendo es quitarle a la población un derecho fundamental. Permítame, por favor, tenemos preguntas de este Santa Cruz. Gabriel Laviado, muy buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos también a nuestra invitada diputada. Precisamente no son solamente ahora los médicos los que están movilizados en rechazo a todo el Código Penal. Son diferentes los sectores que se han sumado y son diferentes los artículos que están siendo cuestionados. ¿Cómo se va a manejar esta situación? Muy buen día, Gabriela, y saludar a Santa Cruz. Bueno, evidentemente la oposición, no sectores sociales o sectores interesados en proteger sus intereses, sino fundamentalmente la oposición a lo que se ha dedicado en estas últimas horas es a generar una serie de mentiras en las redes sociales que, claro, están destinadas a generar miedo en la población vinculados a ciertos artículos del Código Penal. Por ejemplo, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, emitió, dijo, que el nuevo Código Penal no contemplaba la figura de microtráfico y que no era sancionado. Si ustedes ven en su pantalla al lado izquierdo, está la declaración hecha en redes sociales y también en medios de comunicación masiva por el alcalde de Leyes. La verdad es totalmente diferente. En el Código del Sistema Penal, por supuesto que está sancionado el microtráfico, en el artículo 215, y el nombre de este artículo es precisamente microtráfico. De la misma manera lo hizo con otros tipos de temas, temas muy sensibles. Por ejemplo, el tema de impuestos están circulando en las redes sociales este tipo de mensajes en los cuales se dice que por el error en una factura van a mandar a la cárcel a la gente de 4 a 8 años, cosa que es absolutamente falsa. Y aquí me quisiera detener un poquito porque esto ha generado mucho temor en el sector gremial, en el sector de profesionales y clases medias en nuestro país. ¿Y por qué digo que es falso? Actualmente, y por los próximos 18 meses más hasta que entre en vigencia plena el Código del Sistema Penal, está vigente un artículo que es el 177 del Código Tributario, que habla de defraudación tributaria. La defraudación tributaria es definida como tipo penal cuando se da por encima de los 10.000 UFBs o 20.000 bolivianos. Por debajo de esas cifras se va por la vía administrativa y no por la vía penal. Bueno, ¿qué hemos hecho en el Código del Sistema Penal? En realidad se ha subido ese monto, ese límite a 250.000 UFBs, es decir, medio millón de bolivianos. Por debajo de esos medio millón de bolivianos se procesa por la vía administrativa. Recién por encima del medio millón de bolivianos se va por la vía penal. Lo que demuestra que estas falsedades que están haciendo circular en redes tienen un objetivo y es asustar a la gente. Y voy a poner otro ejemplo más que es terrible. Miren, se trata sobre el tema de la religión. Algo que por supuesto es muy sensible para la población boliviana y que señalan en las redes sociales. Aquí tengo un mensaje emitido por Leonardo Rocaegüez, que es concejal de la ciudad de Santa Cruz. Y resulta que está diciendo que ser parte de una religión es considerado delito de trata y tráfico en el Código del Sistema Penal. Algo absolutamente falso. El artículo 88 de trata y tráfico de personas es un artículo que está vigente desde el año 2012. Es el mismo artículo. Yo quisiera que me muestren cuántas personas por su religión han sido metidas a la cárcel. O sea, esa campaña de miedos ha generado o de desprestigio al Código del Sistema Penal. El Código del Sistema Penal pretende abrogar todo el Código del Sistema Penal. Y esa es una posición de los políticos de oposición, en una posición partidaria. No de sectores de la población. Permítame, por favor, muy cortito le voy a derrogar porque ya no tenemos más tiempo. Sí. ¿Qué pasa con el transporte pesado? ¿Qué pasa con los transportistas que ingresan en protesta a partir de hoy precisamente? ¿Se ha negociado con ellos? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, nosotros hemos tenido reunión con el transporte confederado, sindicalizado, con las cooperativas, con el transporte libre. Yo he circulado por la ciudad de La Paz y el transporte está trabajando absolutamente en normalidad. Y el transporte ha habido un anuncio de la Cámara Boliviana de Transporte de que se iría a un paro a partir de hoy día. Nosotros hemos convocado a este sector a las nueve y media de la mañana porque no asistieron a las reuniones que convocamos el día viernes y jueves de la anterior semana. Esperemos que podamos también dialogar con ellos y esperemos que no perjudiquen a la población. Porque de lo contrario ya no se trataría de un paro de transporte, sino de un bloqueo del sector pesado que intentaría evitar que la gente pueda circular normalmente. Muy bien, le agradezco mucho por estar acá con nosotros, Gabriela Oviedo. Hasta más adelante. Hasta más adelante, Jorge Tejerina.